Por favor, un nombre legendario al servicio de esta causa llamame cera, Ernesto Montiel Santana. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la retozona este? Sí, la retozona del Maestro Ángel Guardia. ¿Está escuché? Y justamente quería pedirte permiso para dedicarle a él porque está escuchando. ¿Dónde está Angelito Guardia? Bueno, Angelito está acá. En Buenos Aires. Pero hay mucha gente en el interior que está escuchando. Sí. Se quiere y no lastra. Como si no caiga. En especial a las mujeres, mira. Sí. Cómo no, ya no, viejo. Ya sé que es mentira, hermano. Ya no tendremos... Vos parás, me parás contento. Bueno, ahora... Sí. Vamos a mencionar a todos los... Sí, claro, justamente. Todos los roguesitos. Eso te quería decir. Escófano. Bueno, Escófano. Escófano. Sí, Ricardo Escófano, el pie del banderón, el pie de las guaynas, le dicen. Oh, sí, me habrá sacado. Bueno... Este... A ver, el amigo... Mateo Villalba, el curuzucuateño. Hace poquito que... ¿Quién tenés? Que está en la tropilla, ¿no? El pony, le dicen. Al pony. Sí. ¿Y estos? Y el morocho de la guitarra... Este... Lucas Falcón. ¿Y te falta uno que está conmigo? Sí. El romántico del canto... Ramón Chávez. Hoy le vamos a silenciar la voz. Hoy queremos todo... ¿Todo instrumental puede ser? Sí, Ramón. Otro chamaveco. Bueno, ahora vamos a dedicar también... Hoy es el día de la dedicación. Ajá. Ah, vos lo conocés, ¿no? Al cantor Pedro de Ciro, el Camperiño. Ah, el Camperiño, me... Camperiño, si nos escuchás. El Camperiño, me gustaría, antes del fin de mes, que rehacer, aunque sea momentáneamente, aquel conjunto excepcional que integró el Camperiño con Ernesto Montiel en Santa Ana. Aquí está, entonces, para Camperiño y para toda la gente... La Vestido Celeste. La Vestido Celeste. El barceado, entonces, la Vestido Celeste, con un patecito cebado con el mejor... La hoja. La Vestido Celeste. La Vestido Celeste. La Vestido Celeste. ¡Gracias! ¡Listo! Para bailar tebalseado se necesitan dos cosas. Una guayna buena mozzi que esté pareja al piso. ¡Ah, pero me olvidaba una cosa! ¡Que no tenga compromiso! ¡Canta Ana, un loco, señores, para cualquier programa! Y un gran conjunto, la gran agrupación camamecera de Ernesto Montieri. ¡Ernesto Montieri, la vestido celeste!